Hay dos tipos de diabetes. Esta es la diabetes tipo 1, que es la que tiene Paulita, que lamentablemente no es silenciosa. Esa es elocuente. Habla los gritos. Porque si no lo tratas con insulina, no puedes vivir. Y la otra diabetes, que es la que vos te referías, que es la que hace estragos realmente, es la diabetes tipo 2, que antes se llamaba la diabetes de la adulta, pero que está vinculada a la obesidad, a problemas alimentarios, al sedentarismo. Y esa diabetes, obviamente, es la que requiere mayor concientización. De todos modos, esa diabetes es silenciosa. Puede estar 25 o 30 años en el cuerpo y uno no lleva el apunte porque no presenta síntomas. En cambio, la diabetes que tiene Paulita, que es la diabetes tipo 1, esa te habla los gritos desde el diagnóstico y todos los días de tu vida. Porque, por ejemplo, ante una hipoglucemia, que es el bajón de azúcar en sangre, sí o sí tenés que reaccionar. Tienes que actuar. Y para eso hacemos los campamentos, para poder enseñarles a tomar conciencia. Y para que al final de cuentas, la diabetes cualquiera sea, tampoco haga estragos en su cuerpo. Esto está convocado, va apuntado a los niños con esta enfermedad de diabetes, y a su familia, que por supuesto se convoca, y debe estar entre los 8 y los 12, o sea, se va a hacer el día 8 y 12 de febrero. Así es, del 8 al 11 de febrero, acá en la ciudad de Río Cuarto, es el único que se hace en el mundo de esta naturaleza, ¿no? Porque es en Carpans y con la familia. Esta es la nueva asociación civil para la prevención y educación de diabetes, ¿no? Así es, NADIA es la sigla, nueva asociación de diabetes. Bien, bien. Es un trabajo, sinceramente, para felicitar a los que están realizando, porque concientizar no es fácil a la persona, y más cuando se trata de una enfermedad. Una enfermedad que, como usted decía, los daños que realmente, le digo, yo tengo esta enfermedad y soy consciente de lo bueno y cuál es lo malo, cuando uno va a los profesionales que le indican qué es lo que debes hacer para poder sobrevivir de mejor manera, o sea, mejor caridad de vida, ¿no? Así es, de eso se trata, ¿no? De convivir con una enfermedad que es crónica, por ahora es incurable, pero que hay que atenderla todos los días, ¿no? Especialmente cuando se usa insulina, porque la insulina por ahí, al no ser la proteína del cuerpo, viene de afuera, o sea, uno se tiene que inyectar insulina, y hay que regular esos dictámenes de la insulina, ¿no? Por ahí una hiperglucemia, una hipoglucemia, y hay que estar permanentemente atentos a todo esto, pero bueno, es posible una vida plena, es nuestro eslogan, y en eso trabajamos. Licenciada, en este caso, la diabetes infantil es complicada, ¿no? Para concientizar a los niños. Son los que mejor se toman, los que las tomamos por ahí con una visión más bien trágica, somos los adultos, ¿no? Claro. Pero los padres, nos cuesta muchísimo aceptar el diagnóstico, pero bueno, es parte de lo que nos toca vivir, y cada uno puede tomar actitudes diferentes, ¿no? A ver, a mí me pasa esto, ¿qué hago con lo que tengo? Bueno, de eso se trata, ¿no? Algunos la ignoran, otros la niegan, otros la esconden, pero nosotros decidimos educarnos, educarnos, tomar conciencia, hacer un trabajo permanente para que estos niños y adolescentes puedan tener una vida plena, sin condicionamientos y sin discriminación en la sociedad. Claro. Hay que tener en cuenta que esta enfermedad, para aquellos que están escuchando y que a lo mejor no tiene... A ver, tiene síntomas y no sabe de qué son los síntomas. Lo primero que debe hacer rápidamente es a buscar un médico para que haga los estudios correspondientes, cuando sienta algo anormal. Hoy por hoy, yo recordaba una frase que dijo el doctor Tejerina, debe haber sido cuando vino una vez a Winkarrancó, y dijo, esto que le estoy hablando debe ser algo de 30 años o un poco más, y dijo el doctor Tejerina en una disertación que hizo en un centro educativo a nivel secundario en Winkarrancó, yo como movilero, me acuerdo que cubrí esa conferencia de prensa, y dijo, tomen en cuenta esto, la diabetes es la enfermedad del futuro. Exactamente. Aquel que dice que no la tiene es porque no se hizo ningún control. Exactamente, esa es la diabetes que hablábamos recién, la diabetes tipo 2, ese que puede estar silencioso en el cuerpo, especialmente cuando uno hace caso omiso o niega lo que el médico le dice. Exacto. A ver, tenemos sobrepeso, tenemos hipertensión arterial, tenemos antecedentes familiares, tenemos colesterol alto, no hacemos actividad física, tenemos estrés, uno, dos o tres de esos factores, ya de lo que te nombré, ya nos tiene que llevar de los pelos, por decirlo de alguna manera convencional, coloquial, nos tiene que llevar al médico, ¿no? Porque evidentemente estamos, si no tenemos diabetes, estamos candidatos a tenerla. Y los daños que hace, ¿no? Y los daños que hace, exactamente. Lamentablemente llegar ahora a una pensión de discapacidad por diabetes, hay que haber tenido muy mal control, pero muy, muy mal control, por lo menos durante 30 años, o directamente no haber tenido diagnóstico. Hoy, las amputaciones, los problemas de riñón, los problemas de sexualidad, que trae la diabetes, los problemas del corazón, todo eso se pueden evitar. Y también, si es que están, también se pueden retrasar. Por eso indicamos siempre, siempre, siempre que la gente se ponga en manos de su médico, le crea a su médico, porque es muy importante, a veces uno subestima, cree que siendo la consulta ya está, y no haga caso a lo que dice el médico, ¿no? En cambio, en la diabetes tipo 1, como te decía hace un momento, es que necesita de la insulina de afuera para vivir todos los días de la vida, ahí, por ahí, los cuidados son más intensivos. De todos modos, tampoco hay que confiarse. Hay que hacer caso al médico, hay que mantener un peso saludable, hay que hacer actividad física, hay que llevar una vida, dentro de lo posible, plena y completa. Exactamente, así es. Quienes lo padecemos, tenemos que tener todos esos cuidados, ¿no? Que a veces nos parecía una exageración y no era una exageración, sino que era una precaución que te estaban diciendo, si vos no haces esto, la vas a pasar mal. Cuando vas al especialista te dice, cuidado, hay cuatro órganos que están en riesgo, riñón, hígado, corazón y vista. Exactamente, exactamente. Y más toda la parte de los nervios, ¿no? Exacto, el estrés. Porque también de pronto uno puede tener un ACV por la diabetes. Claro, claro, exactamente, así es. Entonces, no hay que asustarse, hay que cuidarse. Cuidarse. Eso se trata. No asustarse, ni tenerle miedo, ni negarlo. Porque cuanto más llegamos, más próximos estamos a tener un mal momento. Exactamente. Y no solamente el que tiene diabetes, sino que es una enfermedad para toda la familia. Y que si no te cuidás la vas a pasar mal. La vas a pasar muy mal. Y las consecuencias van a ser, y hay consecuencias que son muy duras, no perdona esta enfermedad, no perdona las consecuencias físicas que son terribles. Yo acabo de salir de una intervención quirúrgica y lo sé porque lo padecí, me tocó padecer con un problema arterial en la pierna, que eso me lo produjo la diabetes. Claro, claro. Pero fíjate también que si uno hace las cosas medianamente bien. Es que cuando yo lo descubrí no sabía que lo tenía. Claro. Ahí está el tema. Esto es la diabetes tipo 2, que por ahí no, estoy silencioso. Es la diabetes tipo 2, es el enemigo escondido. Gracias. En cambio de diabetes tipo 1, empieza muy de golpe y lo que digo, urgente la clínica. Que puede darse en personas, en niños, en adolescentes, no personas, en mayores jóvenes. Por ejemplo, si empiezas con mucha fe, con mucho apetito, con pérdida de peso, tienes que ir urgente el médico, porque algo no está mal. El médico, por ahí, si le escapó, tienes que pedirle o importar a la persona una glucemia, porque puede estar haciendo ahí una diabetes, ¿no? Exactamente. ¿Conforme con la participación ante la convocatoria que realizan ustedes, de cantidad de gente que va, licenciada? Sí, sí, estamos realmente maravillados y lamentablemente diciendo que no a mucha gente por el tema de la capacidad. Pero se dice también que podamos tener de nuevo los amigos de Winters Renonco, que es gente tan maravillosa, tan solidaria, a través de las familias de novia, a través de Pablo, que se van a encontrar con sus amigos, y debe estar contando ya los minutos que le faltan para ese abrazo. Así que viene gente de todos lados, del país, y eso es muy importante para nosotros, ¿no? Como organización, porque eso habla de nuestra credibilidad en lo que hacemos y en lo que procesamos. Bien. Estaba mirando puntualmente, hay un pedido que se orienta a llevar, que es un table, el aire descremado, dulce de leche, el aire y gaseosa, el aire. ¿Esa sería la merienda que realizan en el encuentro? Exactamente. Esas son algunas de las meriendas. Nosotros, en el evento, tienen un costo muy, muy económico, por el seguro y responsabilidad que no lo podemos afrontar. Nuestra ONG no maneja dinero, pero por eso pedimos. Y bueno, la gente nos colabora con lo que puede. Es tan importante una botella de gaseosas, como un par de gaseosas para nosotros, por ejemplo. Hablamos de gaseosas light, ¿no? Este, el dulce de leche light, el que es un table descremado. Porque con nosotros vamos, este año vamos a tener un chiste internacional especializado en diabetes y vamos a preparar postres reducidos de los azúcares para los niños. Bien. ¿Cuántas personas me dijo que participan más o menos entre adultos y niños? Sí, 150 personas. 150 personas. Bien, licenciada, yo les quiero agradecer muchísimo. Voy a seguir charlando aquí con Alejandra y con esta niña que es la tercera vez que va a participar de este encuentro. Y felicitarlos a ustedes por la tarea que están realizando en esto, que es tan interesante. Y ojalá que huinquenses se sigan sumando para que también acompañen a esta joven hacia Río Cuarto y se asesoren y se sigan concientizando. Que no es fácil la tarea de concientizar, pero es tan importante ver resultados positivos en todos los que han podido ir, ¿no? Nosotros los invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que es Nadia, nueva asociación de AETES, a que hayan a poder subir las instancias, te diría, minuto en minuto, Daniel del Campamento. Y cuando quieren y cuando puedan, nos invitan a un carranco, que nosotros tenemos lo único que nos lleven y nos traigan con un pasaje nada más. Nosotros no hemos coronado, llevamos nuestros equipos y hacemos detecciones de minutos, como estuvimos haciendo hace poco, por ejemplo, en la cautiva. A ver, licenciada, me voy a comprometer a tratar de transmitarla, a ver si se puede realizar una charla aquí en Huincar de Blancó, que esto es tan importante. Exactamente, me interesa porque la verdad que esto es, hay gente que dice, yo no lo tengo. No, no digas que no lo tienes hasta que no vayas al médico y te hagas un control. Exactamente, nos podemos hacer un control gratuito. Y sería muy importante. Y llevamos nuestra gente y llevamos información, ¿no? Exactamente. Exactamente. Exactamente.